Cuando me despierto No sé cómo te extraño Quiero que llegues dame tu amor Con tu devoción Somos dos en uno Como el café en el desayuno Te espero hoy en el 21 Dejé mis besos en una carta Firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde Yo te quiero dar Baby, te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor Por favor Dame, dame, dame todo tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, 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 quiero tu boca baby Ay, 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 me vuelvo loca mami Ay, 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 tú sabes que así te quiero Yo también Cuando me despierto Solo a la noche Como te extraño Quiero que llegues dame tu amor Dame, dame, dame Con tu devoción Cuando me despierto Solo a la noche Como te extraño Quiero que llegues dame tu amor Con tu devoción Con tu devoción Llevo en la corpión Llevo en la corpión Llevo en la corpión Ay, mi amor Tu eres mi amor Solo quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y ya no paro aquí, no, no Yo tengo formas de vivir Sin tu cara de gris a mi corazón Dale, dale, sube, sube Quiero tu boca baby Ay, 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 ay Me vuelvo loca, mami, ay, ay, ay. Dale reggaeton. Sabes que así te quiero. Con tu devoción, señor. Cuando me despierto, solo a la noche, como te extraño. Quiero que llegues a mi tu amor. Mueve, mueve, mueve. Con tu devoción. Con tu devoción. Cuando me despierto, solo a la noche, como te extraño. Quiero que llegues a mi tu amor. Con tu devoción. Rompiendo de nuevo, rompiendo de nuevo. 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 ¡Gracias!